El Instituto Mexicano de Seguro Social sigue evolucionando y al conmemorarse un año calendario del primer paciente identificado infectado por COVID-19 y de los que han atendido más de dos millones de pacientes, muchos de ellos internados en los hospitales, se anuncian las funciones de nuevos servidores públicos en la Dirección de Prestaciones Médicas, en la Dirección de Vinculación Institucional y Evaluación de Delegaciones y en la Secretaría General. En ese marco, el director del Afore 21 Banorte, David Razú Aznar, destacó los avances y mejoras en el Afore, el cual el IMSS es socio en un 50%, destacando el sentido social y en el cual México tiene y que sólo cobra una tarifa de 0.8%, las cuales es de las comisiones más bajas en el mercado y con rendimientos superiores al 13.71, sin estar sujeto a la volatilidad, pues lo tiene diversificado el recurso invertido. Que se regrese el 50% de las ganancias, esto es así, y cada año después de que se hace el corte, se revisan los dividendos específicos, las ganancias que tuvo el Afore, y esto es muy importante decirlo, el 50% por obra del acuerdo con el que el IMSS se fusionó con el Grupo Financiero Banorte, el 50% de los dividendos se integran de regreso al IMSS. Esto ocurre año con año, como ustedes pueden ver, ha ido creciendo de los primeros tiempos, en donde estábamos hablando de alrededor de 60 millones de pesos, a el año pasado, en donde se pudieron devolver ya 1.545 millones solo en ese año. Al hablar sobre los rendimientos que se generan con los recursos invertidos de las cuotas de los inscritos en el Afore 21 Banorte, el dirigente sindical del IMSS, Arturo Olivares, precisó de los beneficios a los trabajadores al momento de jubilarse. Los rendimientos generados por dicha inversión se verán reflejados en el saldo de la cuenta individual del ahorro para el retiro de los trabajadores. No olvidemos el valor que tiene el ahorro voluntario en una Afore. En la medida de lo posible, si como trabajadores hacemos aportaciones adicionales a nuestra Afore, sumado al incremento que los cambios a la ley obligan a los patrones en los próximos años, estaremos aumentando el monto de nuestra pensión. Amigas y amigos, los trabajadores necesitamos construir un escenario lo más idóneo posible para después de nuestro retiro laboral. Por último, Sue Robledo lamentó que si este proceso se hubiera llevado hace 20 años, hoy el instituto tendría una mayor y mejor infraestructura hospitalaria. Quizás si esto se hubiera hecho antes, quizás si hubiéramos tenido esta lógica de no solamente compartir al águila en nuestros respectivos logos o escudos, si no solamente hubiéramos pensado que se compartía los nombramientos y demás, sino propósitos comunes, como el que hoy se ha sumado Banorte al ser la segunda Afore del país con la comisión más baja. Quizás esta es una forma de representarlo. ¿Qué hubiera podido hacer el IMSS con esos 12 mil 841 millones de pesos en estos últimos 20 años? ¿Cómo hubiera podido crecer con estos rendimientos? Que no son la mitad de las aportaciones, son la mitad de los rendimientos y que se han convertido cada vez más en una de las fuentes de ingreso del Seguro Social. Se desacó que estos son uno de los siete ingresos que tiene el instituto para obtener y mantenerse así como crecer. Luis Antonio López Ortega, RTV, más noticias.